El sorteo de Roland Garros, celebrado este jueves en París no tuvo piedad con los grandes favoritos al título. El número 1 mundial, Novak Djokovic, y los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz quedaron del mismo lado del cuadro del torneo que comenzará el domingo. Eso significa que el serbio, actual campeón del torneo, podría enfrentarse al español, 13 veces ganador en París, en cuartos de final y el vencedor de este duelo jugaría en unas eventuales semifinales contra el joven de 19 años, el nuevo fenómeno del tenis mundial. Estoy muy motivado para jugar mi mejor tenis, declaró Djokovic, ganador del Masters 1000 de Roma el pasado domingo y presente en el sorteo de este jueves. En París siempre juego muy fuerte. El año pasado, fue el torneo, grande, más duro y gané, añadió en referencia el resultado del sorteo. En la edición de 2021, Noul remontó dos sets en contra frente al italiano Lorenzo Musetti en octavos y después en la final contra él, griegos Tefano ou Sitsipas para levantar su segunda copa de los mosqueteros, además de tener que eliminar a Nadal, rey de la tierra batida, en semifinales. Musetti, Rafa, Sitsipas, cada partido duró al menos tres horas, con un montón de sets. Fue exhausto, pero me encantó el resultado, recordó. En caso de nueva victoria en 2022, Djokovic igualaría el récord de 21 Gran Slam de Nadal, que se apuntó el primer grande de la temporada en Australia, donde el serbio no pudo jugar tras ser expulsado por las autoridades por no estar vacunado contra el COVID-19. Djokovic, de 35 años, debutará en el torneo contra el japonés Yoshihito Nishioke, mientras que Nadal, que cumplirá 36 años durante la prueba, lo hará ante el australiano Jordan Thompson. Por su parte, Alcaraz, el jugador más en forma de la primera parte del año, con títulos en los Masters 1000 de Miami y Madrid y victoria en el torneo de Barcelona, se estrenará ante un jugador procedente de la calificación, con un posible enfrentamiento ante el alemán Alexander Svárez, número 3 del ranking, en un hipotético cruce de cuartos de final. Por la otra parte del cuadro, el número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvede, que acaba de reaparecer tras operarse de una hernia, podría verse las caras con Tsitsipas en semifinales. En cuartos, el vigente finalista se enfrentaría al noruego Kasper Rudd, mientras que el ruso lo haría con su compatriota Andrei Rublaz.